Mientras te mezclando diablo Tengo a tu ho disparando Alguna nueva montando Mirando el cielo Que en algo yo no fallaba Toda mi ganga establecí No esperes menos No esperaba menos No esperaba menos No esperaba menos Hey babe Medicado con mi gato Sé que sabes que yo nunca me olvidé No new friends Tiene peso lo que hablo Lo pagas osa y pues claro no me iré Yeah, yeah first Tenía los puntos marcados El cuerpo algo desgastado que ya no sé Sin caer demasiado Frenar el carro por un tiempo Tengo negocios armados Dispárame Mientras voy brillando diablo Tengo a mi negro contando Alguna tiba rezando Mirando el cielo Que en algo yo no fallaba Toda mi ganga establecí No esperes menos No esperaba 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 menos Mientras voy mezclando diablo Tengo a tu hoe disparando Alguna nueva botando Mirando el cielo Que en algo yo no fallaba Toda mi ganga establecí No esperaba menos No esperaba menos No esperaba menos No esperaba menos Tengo a tu hoe Si lo hammer nostrom Lo deserculo Dois Lo deserculo Yoko a tu hoe Gracias por ver el video.